En Aldea Valle María se construye la Casa de los Abuelos y realizarán una cena a beneficio el 5 de noviembre en el Salón de los Alemanes Libres y sus Descendientes. En esta oportunidad dialogamos con el Intendente de la Aldea para conocer detalles de la obra. Ahora tiene un importante avance, es la segunda etapa. Habíamos hecho un 40% hace un año, un año y medio. Y bueno, este año empezamos con la parte final que la estamos terminando. Ahora está en etapa de revoque, colocación de aberturas e instalaciones para seguir posteriormente con la colocación de pisos y cielorrasos. Y bueno, tenemos confianza en que en breve vamos a tener el edificio terminado. También tengo que decir que las dificultades por ahí económicas de un año complicado también han hecho que el municipio tenga que hacer un esfuerzo grande para poder llevar adelante la obra. Y también tengo que decir que hay una colaboración de un grupo de vecinos de Valle María que está organizando eventos y rifas para poder comprar materiales y darnos una mano con el tema de la construcción del hogar de ancianos. Así que también aprovecho la oportunidad para agradecerles en nombre del municipio y del pueblo de Valle María. Es un espacio grande, son cerca de mil metros cuadrados en Avellaneda y Mitre. Es un predio que donó el padre Juan Frank y su hermana con el fin de construir un edificio para un hogar de ancianos. Lo que se está construyendo ahora es también una primera etapa como para iniciarla con ocho camas de capacidad y la posibilidad también de construir más habitaciones en el futuro porque hay todavía espacio disponible en el terreno que como vos decís está bien ubicado y es amplio así que tenemos posibilidades de crecer en el futuro. Ya se hicieron algunos almuerzos y rifas y justamente ahora el 5 de noviembre están preparando una cena en la sede de la Unión de Alemanes Libres así que también voy a aprovechar la posibilidad que me está dando tu medio para invitar a la gente de Paraná y de la zona que se den cita, que nos acompañen el 5 de noviembre. Este es una cena y un baile también donde van a estar los inmigrantes y un grupo local que se llama Crisol. Creo que van a compartir con nosotros una excelente velada y bueno, una cena y un baile para hacer la digestión después. Son cenas típicas o comidas típicas, los almuerzos y cena con abundante comida y bebida. Así que sí son costumbres y que hemos heredado de nuestros abuelos y que todavía conservamos. Por eso la gente de la ciudad le gusta venir a los eventos que se hacen en Valle María por muchos motivos y bueno, creo que el 5 de noviembre también va a haber motivos sobrados para que la gente de la zona visite Valle María y nos acompañe especialmente con un motivo tan importante como es la construcción del Hogar de Ancianos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!